Hoy, con este día tan soleado, vamos a conocer un pueblo cuyos habitantes se esfuerzan por mantener vivas sus tradiciones y sus costumbres. Y un buen ejemplo de ello es esta iglesia de Santa Águeda, cuyo interior alberga las reliquias de las siete pedanías que pertenecen a su término municipal. Una localidad con una ermita dedicada a la Virgen del Pilar y por donde pasa, por esta misma calle, la Vía Ibérica, una ruta ciclista que atrae a numerosos visitantes cada año, especialmente llegados desde países como Bélgica o Países Bajos. Y un pueblo que conserva servicios como este consultorio médico o el bibliobús que llegan cada 15 días y que además en los últimos años está siendo repoblado por personas ajenas a la provincia de Soria, como lo son Arcadio, Evaristo, Angie y Jesús, que llevan el Hotel Rural y el Bar del Pueblo o el ejemplo de otras cinco familias llegadas desde Sudamérica. Hoy en un paseo por la provincia Tejado. Hoy nos hemos venido hasta Tejado, un pueblo cada vez más pequeño de la comarca del Campo de Gomara. Estamos con Solcande, con Roberto Sanz, en este museo etnológico que lo que hace es recoger la historia, las costumbres, las tradiciones del pueblo para ponernos un poco en contexto de qué es Tejado, de qué es la gente de Tejado. Buenas, Roberto, ¿qué tal estás? Buenos, buenos días. Oye, ¿este museo cuándo se inaugura, cuándo se construye? Pues no sé exactamente la fecha, pero hace ya lo menos, yo creo que más de 12 años. Fue un poco este. Aquí donde estábamos eran los antiguos graneros de Zapata, que era donde guardaban el grano, para cada redundancia, los señores de Tejado. Sí, que eran los marqueses de Zapata. Los marqueses de Zapata, que, o sea, todo lo que eran todas las tierras de cultivo pertenecían a estos marqueses, que luego ya con el tiempo lo que eran, o sea, la gente que vivía en el pueblo era la que cultivaba las tierras, la que trabajaba las tierras y luego después fue la que fue adquiriendo en propiedad ya las propias tierras que cultivaban. Y se rehabilitó hace unos años como museo. Es decir, claro, Tejado, como muchos de los pueblos de esta comarca, del campo de Gomara, a lo que se dedica, su principal motor económico siempre ha sido la agricultura. Todos estos campos que tenemos alrededor, esa imagen que nos viene a todos cuando recordamos del campo de Gomara, pues esos campos amarillos. Exacto, amarillos, verdes, bueno, si veis ahora, ahora están muchos campos verdes. Claro, ahora empieza la época de... También un este de colores, ¿no?, porque hay campos que todavía no están cultivados, porque luego se cultivará el girasol, o sea, no solo verde, luego ya pronto empezará a amarillear. ¿Y sigue siendo el motor económico del pueblo, la agricultura? Sí, sí, claro, por supuesto. Antes había también ganadería, ahora ya hace unos años que no, porque antes había negocio de ganadería, morcino, ovino, y ahora es agricultura. Agricultura y lo que tenemos aquí detrás, precisamente, son antiguos artilujos, antiguos objetos, herramientas que se utilizaban para la agricultura, pues, por ejemplo, molinos... Medidas, eso es una medida, eso es una medida... Bueno, básicamente, objetos de la vida cotidiana de los pueblos de antaño, sobre todo del siglo XX, ¿no?, del siglo atrás, que al final esto lo que habéis hecho ha sido recopilar, pues, lo que tenía la gente de tejado en sus casas. Exacto. La verdad es que, sobre todo para la gente más joven, ¿no?, que no ha visto esto, ni siquiera lo ha visto, porque a lo mejor, los que somos un poco más mayores, lo has visto guardado en casa o en algún sitio, pues, sí que es curioso, porque no han visto esto. Oye, Roberto, ¿cuántas personas vivís ahora mismo aquí en tejado? Pues, vivir, lo que sé, en invierno, poquitas, no llegamos a 50. O sea, no, censado no llegamos a 50. ¿Y de residir en un día a día normal? Día normal... ¿20, 30 personas? 20, sí, por ahí, más o menos. ¿Cuántas personas han llegado a vivir en tejado en, por ejemplo, años 60, con ese éxodo rural que muchos pueblos se vacían? ¿Cuántos habitantes podría haber aquí en tejado en esos años? Pues, yo creo que unos 200 y pico, quizás cerca de 300, no lo sé. O sea, yo creo que a 300 nunca ha llegado. La verdad es que, por lo que yo he oído de mi padre o de las personas mayores, o sea, había muchos negocios, porque había varios bares, varias tiendas. No ha sido un pueblo demasiado grande. O sea, quizás no haya llegado a 300, pero la verdad es que ha tenido mucha vida. Hombre, esa vida, aunque sea de oídas que nos llega hasta nuestros días, lo que habéis intentado vosotros también con este museo y, sobre todo, con esta exposición fotografía que tenemos aquí detrás, es dejarlo plasmado, ¿no? Exacto. Estábamos viendo fuera de cámaras imágenes de, por ejemplo, niños. En esas fotos, niños, pero que son personas que hoy en día tienen más de 90 años. Ahí, tres años. Fotos de hace 90. Pero es lo que tiene también la imagen y es lo que tiene poder tenerlo aquí expuesto, ¿no? Que al final esas fotos son eternas. Ese niño de ahí, aunque hoy tenga 90 años, por lo menos en este museo, en esta exposición, sigue siendo un niño. Eso es muy bonito, Roberto, la verdad. Sí, sí, la verdad es que cuando hicimos la exposición de fotos, la exposición de fotos se hizo desde la Asociación Cultural y es un poco lo que pretendíamos, ¿no? El que dejé... Siempre, ¿no? Además en casa tienes álbumes de fotos antiguas, entonces siempre pasas mucho rato, ¿no? Viendo las fotos antiguas y tal. Entonces el que también cada familia recopilara esas fotos que tenía en casa y exponerlas aquí, la verdad es que creo que es una cosa muy bonita. La Asociación Cultural Amigos de Tejado. Amigos de Tejado. ¿Cuántas personas estáis en la asociación? No sé si sabes cuántos socios seréis. No, no los tenemos contados. Al final es todos los que puedan colaborar. Al final está abierto todas las edades porque es un poquito... Venía la herencia un poco de la Asociación Juvenil. Entonces ahora ya es todo el mundo, entonces al final se trata de hacer pequeñas actividades. Además se trata también un poquito de intentar no solo hacer cositas en verano, sino hacer un poquito también en otras fechas del año. ¿Cuántas personas puede haber aquí en verano? Porque eso, vamos, se multiplica siempre por 10, dos pueblos de la provincia. No, este no, este no. Pero sí que... O sea... ¿A 100 llegaréis? No lo sé. Será cuestión de contarlos. Si os quedáis cerca, este año vengo yo y llenamos los 100. No hay problema. De acuerdo, de acuerdo. Invito a estas. Oye, Roberto, pues nada, voy a ir a conocer a tus convecinos. Voy a ir a ver cómo es la gente de Tejado, que nos expliquen un poco lo que es el pueblo y los negocios que se han ido montando por aquí. Muy bien. Roberto, muchas gracias. Gracias a ti. Nos encontramos en la iglesia de Santa Águeda, construida en el siglo XVII. Nos encontramos con Gloria, que bueno, además Gloria, tú eres la juez de paz, pero luego nos hablarás de eso. Primero vamos a ver lo que tenemos aquí detrás, este altar tan bonito que tenéis en la iglesia de Tejado. Un altar que es bastante especial, ¿no, Gloria? Sí, porque este altar lo mandó construir el marquer de Zapata, porque era el que tenía el marquesado de este pueblo. Entonces, en el centro tenemos a Santa Águeda, que es nuestra patrona, pero luego él construyó, o sea, mandó construir los santos. A la izquierda está San José, porque él se llamaba José. Luego a la derecha está Santa Brígida, porque su mujer se llamaba Brígida. Y arriba está San Fausto, que era un hijo de él que era agricultor, que por eso está con un azadón y con unas cadenas. El hijo mayor, supongo que sería. Sería el hijo mayor, que tampoco serían los hijos que tenía el marqués. Por lo menos el favorito sí que era. Sí, sí, sí. Y ahí está su escudo, el escudo de los marqueses de Zapata. Es decir, los marqueses de Zapata era la figura noble del pueblo, era quien ponía el dinero en aquel momento, ¿no? Exactamente. No, el que mandaba en el pueblo, porque las tierras y todo eran de él, como en todos los pueblos. Entonces la gente trabajaría. Lo que pasa es que luego ya vendieron las tierras a la gente que vivieran en esa época y ya los marqueses ya han desaparecido. Nunca se ha sabido más de ellos. ¿De qué siglo es el altar? ¿En qué siglo se hizo? No lo sé, tampoco de qué siglo es ese altar. No lo sé cuándo lo harían. Hombre, también un poco curioso, ¿no? Que los marqueses decidesen poner los santos con su propio nombre. Exactamente. Pero bueno, oye, como pagaban, tenían derecho a hacer lo que querían en aquellos tiempos. Eran otros tiempos, eso desde luego. El que tenía el poder del pueblo, el que tenía el marquesado, tenía el título nobiliario. Exactamente. Era el que controlaba todo. Exactamente, sí. Luego también veo que tenéis aquí a la Virgen del Pilar, a la Pilarica. Sí, porque es también la patrona, que es la ermita que tenemos, que es la Virgen del Pilar. Entonces, aquí tenemos la original, porque claro, si la dejáramos en la ermita, por problemas de robo, hay una imagen que se hizo pequeña para tenerla ahí. Y esta es la original, nuestra Virgen del Pilar de toda la vida. Claro, llama la atención porque entras aquí y parece que has entrado, estás hablando de las diferencias, claro, a la Basílica del Pilar, ¿no?, de Zaragoza. Exactamente. Esta Virgen del Pilar es la original, la buena. Y la tenéis aquí precisamente porque esta iglesia sí que tiene alarma, esta iglesia sí que tiene seguridad. Tiene seguridad y tiene alarma, exactamente. Y en la ermita, como están las entradas del pueblo, se hizo una réplica, se dice, de la Virgen del Pilar en pequeño y se tiene allí puesta en el altar. La ermita, ahora bajaremos a verla, pero antes hay otra parada en esta iglesia de Santa Águeda, que es ese museo que me has dicho que tenéis aquí. Es un museo donde se guardan las piezas más valiosas y se han traído piezas de boñices, por ejemplo, como no vive nadie, o de Villanueva, las cosas que tenían más valor para evitar robos. Tenemos esta Virgen, por ejemplo, que es de la Virgen de los Remedios, que es nuestra, que esta la solemos bajar en procesión ahora el día 12 de mayo, que hacemos aquí las reliquias, que se llama la fiesta de las reliquias, y bajamos en procesión hasta la ermita para bendecir los campos. ¿Bajáis en procesión con cuántas de estas figuras? Con la Virgen de los Remedios, con esta. Solo con ella. Y luego subimos, se hace el cambio. Pero claro, esta es una de las figuras que hay aquí, porque hay bastantes, hay unas cuantas, ¿por qué tenéis tantas? Pues es que luego esta Virgen del Rosario, esa es de boñices, esa inmaculada que tenemos ahí también es de Villanueva, de Zamajón, y luego, estas también me parece que son de boñices, esta Virgen que hay aquí también es de boñices, porque como no queda gente en el pueblo, pues para que no la robaran, se trajo aquí. Y luego, bastante, o sea, de la poca gente que quedaba en boñices, pues tres o cuatro familias se vinieron a vivir aquí a Tejado. Entonces, a lo mejor también... Claro. Bueno, y luego es que pertenece el cura que había, porque aquí siempre hemos tenido cura, pertenecía también a boñices. Quiero decirte que ya va también la parroquia de boñices. Es decir, aquí se traen las figuras de las pedanías para que estén seguras en esta iglesia. Exactamente, sí, porque esto es como un poco brindado, y con la alarma y eso, pues para evitar un poco los robos. Boñices que recordemos, hay tantas figuras aquí de boñices porque es un pueblo que está deshabitado, actualmente no tiene ningún habitante. Es que la iglesia ya la tienen abierta porque han entrado bastante los ladrones, y entonces ya, pues ahí no hay nada. Ahí no hay nada. No queda nada en la iglesia de boñices. Lo que aquí sí que queda también, la reliquia más importante, diría, del pueblo, es esta reliquia de Santa Águeda. Es la reliquia de Santa Águeda, que esta se suele dar a pesar el día de Santa Águeda, que es el día 5 de febrero. Y es un trozo del vestido de Santa Águeda. Pues eso tampoco lo sé exactamente lo que representa, pero aquí siempre ha sido fiesta Santa Águeda. Y se hacía misa, se hacían muchas cosas. La víspera tocamos las campanas de las mujeres. Bueno, un poco de fiesta. Además de a la Virgen del Pilar, en Tejado también le guardan devoción a otra vocación, a la del Carmen. Eso lo sabe bien Amelia, una de las vecinas que se encargan de mantener la iglesia lo más cuidada posible. La Virgen del Carmen, yo de siempre le he tenido un algo especial. Para mí la Virgen del Carmen es algo, no sé, más que, porque yo, por ejemplo, vamos a poner en mi pueblo la Virgen de la Vega, en No Paredes. Y sin embargo, yo la Virgen del Carmen siempre he sido, pero ¿sabes por qué? Mira, mi madre tuvo dos hijas, antes de tenerme a mí, las puso a la Virgen del Carmen. Y se le murieron, porque en aquellos tiempos, ya ves que no había medios antes de nacer yo. Yo nací luego el día la Virgen del Carmen y mi madre, o sea, con todo eso de que la otra chica no sé qué, pero como decían entonces, que si se ponían del mismo nombre se murían, pues a mí no me quisieron poner. Pero luego, yo tengo dos hijas, y mi mayor nació la víspera de la Virgen del Carmen por la noche, y para mí era Virgen del Carmen, entiéndelo, y así fue. Sigue mi hija teniéndole una devoción a la Virgen, algo especial, pero luego la pequeña, que ya tiene 45, 46 años también, tuvo un accidente gordo con chicas. Pues a Soria, tal, de momento, cuando coges el coche, y no les pasa ninguna nada. Y para mí la Virgen del Carmen es algo especial. Le tengo un eso, que si a mí me dicen, hacemos lo que sea, aunque sea por la Virgen del Carmen, o aunque sea. Hoy nos hemos venido a este paseo por tejado con el nuevo CH-R, y es que la segunda generación del que ya es el modelo de Toyota más vendido en España, llega con mecánicas híbridas más potentes, pero sobre todo una versión PHV con etiqueta cero disponible en 140 y en 200 caballos. Por supuesto, no puede faltar el paquete de sistemas de asistencia Toyota Safety Sense, con parada automática de emergencia, con aviso activo de salida de carril, asistente de luces de carretera y control de crucero adaptativo inteligente. Unos sistemas a los que desde este acabado base se suma también el detector de ángulo muerto y el asistente de salida segura. Lo tienen disponible en Futura Motor desde 32.000 euros. El principal motor económico de tejado es la agricultura, algo habitual en el campo de Gómara. Sin embargo, hasta aquí han llegado dos parejas que han puesto en marcha iniciativas hosteleras y que por el momento están funcionando a las mil maravillas. Las antiguas escuelas de tejado se cerraron en los años 70, en el año 75-76, y hoy en día está reconvertida en este bar Villa de Tejado, en el que Angie se encarga de atender a los clientes dentro y Evaristo está dentro de la cocina, ahora iremos a por él. Exactamente. Pero primero, Angie, quiero conocer tu historia, porque ni tú ni Evaristo sois de aquí, de tejado. Los dos venís de sitios, de lejos. ¿De dónde vienes tú? Yo soy de Barcelona, pero yo vivía en Sevilla. Yo cambié a Sevilla, aunque parezca increíble, Sevilla, Sevilla, y me vine aquí hace seis años. Bueno, en agosto ahora siete. ¿En agosto ahora siete? Sí. Y al principio me costó un poco hacerme, por el clima, claro, de Sevilla-Soria, bastante diferencia, la gente es diferente también, y luego que en el pueblo aquí, pues es que no vive, somos muy poquitos, claro. Al principio tanta tranquilidad me angustiaba un poco, pero luego ya me he hecho y estoy muy bien. Hombre, supongo que cambiar de la cuarta, quinta ciudad más grande del país a un pueblo como Tejado, pues es un salto grande. Y además ya no es por grande también, es que es muy diferente a Sevilla, es diferente a todo. Hombre, pero yo he visto que aquí la gente de Tejado es guerrera también, ¿eh? Yo aquí estoy súper a gusto, la verdad es que estoy muy bien. Siete años después te has adaptado perfectamente. Sí, sí me he adaptado, sí. Es más, ahora, por ejemplo, lo que sí que me agobia mucho es Barcelona, por ejemplo, que hay demasiada gente, demasiado… Barcelona, por ejemplo, cuando voy, pues ya sí como que me agobia, nos agobia mucho a los dos. Estar unos días, vale, pero estar mucho como que no ya. Pues entonces ya sois dos personas totalmente rurales. Sí, 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 nos estamos haciendo ya eso. La tranquilidad también es que te compensa mucho. Detrás de la barra de este bar de Tejado, ¿cómo se vive? Te quiero decir, al final viene mucha gente, ¿no?, aquí a comer, sobre todo. Sí, sobre todo en las comidas. No, yo me apaño bien porque yo soy así nerviosa, entonces yo me muevo rápido, me doy abasto, doy abasto. En verano necesitamos un poco de ayuda, pero el resto del año yo sola aquí afuera me espabilo y si no, pues ya sale él y me echa una mano. Pero normalmente sí me apaño bien. Porque estáis los dos mano a mano. En agosto, por ejemplo, en julio, cuando hay más gente… Julio y agosto… Cuando necesitáis ayuda, ¿cómo lo hacéis? ¿Contratáis a alguien? ¿Os cuesta contratar a alguien en contra… No es tan fácil, pero lo que pasa es que ya tenemos a una persona que más o menos te ha gustado y ya la avisas siempre a esa persona. Porque tampoco no es tan fácil en el pueblo. No puedes decir, ay, necesito a alguien para las fiestas. Pues se lo voy a decir a algún chico o a alguna chica. Es que no hay nadie. Los que hay son mayores. ¿Y vive aquí o vive en algún pueblo cercano o pasa el verano aquí en Tejado? Es el hijo de ellos. Es el hijo del alguacil. Ellos han venido de Venezuela, llevan ya aquí un tiempo y es uno de sus hijos. Vamos, que sí, que es residente aquí en Tejado, vive en la localidad. Entonces, bueno, no hay que buscarle un acomodamiento. Es el joven del pueblo. Pues nada, Añi, con Evaristo nos vamos a ir atrás a la cocina a que nos cuente lo que tiene para el menú del día y cómo se preparan las cosas aquí también. Estupendo. Muy bien. Muchísimas gracias, Añi. A vosotros, gracias por venir. Pues nos hemos venido al bar de Tejado a conocer al ranchero, al tabernero más guapo de toda la comarca del campo de Gomara. Con mucha diferencia. Con mucha diferencia, además. Y lo sabes, Evaristo. Y vosotros también. Evaristo, tú no eres de aquí de Tejado, no has nacido aquí en Tejado. No, yo nací en Barcelona. ¿Y cómo es que te tenemos aquí a los fogones? Pues mira, porque un chico de Barcelona, pero con ascendencia de aquí de Soria, llevaba un bar en un pueblo y yo estaba ahí en Barcelona aburrido. Y me propuso venir aquí a pasar una temporada con él. Y de eso hace 11 años ya. ¡Ostras! Se marchó él y me quedé yo. Te quedaste tú, te enamoraste de aquí, de esta tierra. Me gustó mucho, estoy muy a gusto aquí, en esta tierra. ¿Y desde hace 11 años regentas el bar de aquí? No, estuve 5 años en otro pueblo y 6 años que llevo aquí. Y aquí estoy estupendamente bien porque me tratan muy bien. ¿Y cómo funciona el bar? ¿Funciona bien? Bien, costó un poquito arrancarlo, pero ahora va como un pepino. Va bien, 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 bien. A mí me han dicho que aquí viene mucha gente a comer. Muchísima. Sobre todo porque tenéis un reconocimiento de la guía Repsol, ese solete que yo creo que habrá dado también un impulso, ¿no? Muchísimo. Y cualquier cosa que nos hagan, que ven, se nota mucho. La gente reacciona ante estos reportajes o cosas que hacen. Vinieron un señor de un programa de YouTube de Recorriendo Soria. Sí, sí, sí. Y oye, fue venir este señor y a la semana siguiente lleno reservas y gente que me decían que habían visto esto, que no era por casualidad, era porque había un... Sí, sí, sí. Había, en fin, había hecho una publicidad y todo lo que sea publicidad para la España rural así, va estupendamente. Hombre, aún así, te quiero decir, tampoco te faltan clientes en el día a día. Además, ¿cómo es un paso de carretera? Tenemos una regularidad que no dependemos de días especiales para poder hacer caja. Tenemos una regularidad muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Estamos muy contentos. Vamos, que de aquí no nos echan ni los geos. Solo el alcalde nos puede echar. A ver, ¿cuál es el menú de hoy? ¿Cuál es...? Para comprender el éxito del bar hay que saber lo que ofrecéis. Y aquí estamos preparando una fideuá. Una fideuá. Aquí tenemos el caldo de pescado para la fideuá. Aquí hemos preparado unos macarrones gratinados. Me estoy quemando como... Aquí hemos preparado un pisto que va con un huevo frito coronado encima. Tenemos verdura de judía verde, patata, guisantes y zanahoria. Y después tenemos un costillar al horno que estamos haciendo aquí. Que dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pues esta yo creo que sí que vale más que mil palabras. Me cago en la mar. Y luego tenemos pues merluza a la plancha, visteis de ternera, unas salchichas entomatadas, churrasco y lomo de la tierra. O sea, ¿cuántos primeros y cuántos segundos? Generalmente, el día que menos con cuatro primeros y cinco segundos. Y el día que más, pues mira, aquel día tenemos la casa por la venta. El día que te pones gratinado. Sí, sí. Pues hay días que nos hemos juntado con seis o siete primeros y seis o siete segundos. ¡Jú, vale! Porque ¿cuánta capacidad tenéis aquí en el bar? ¿A cuántos comensales? Un día bueno, así que doblamos mesas y tal. Bueno, podemos hacer 35 o 40 comidas entre los dos. 35 o 40 comidas entre los dos, teniendo en cuenta que además aquí en Tejado vivirán de normal 17 o 18 personas. Sí, unas 20 personas que vienen a tomar café, que hay que atenderlas y claro, el bar es del pueblo. Y primero son los del pueblo y después los demás. Además lo acabáis de reformar, lo acabáis de dar un lavadito de cara. Han hecho una reforma que todavía está siguiendo y en fin, y nos lo han dejado, pues mira, como podéis ver, pintadito, bien, bien, nos han cambiado el mobiliario. Y oye, ¿qué más podemos pedir? Nada más. Nada, si te iba a preguntar por expectativas de futuro a medio o largo plazo, pero tú ya me has dicho que aquí no nos mueven ni los geos. No, no, no. Así que ni pregunto. Aquí estamos estupendamente. ¿Dónde vamos a ir que estemos mejor? Pues Evaristo, nosotros vamos a comer ahora de esta comida que estáis preparando. Antes vamos a ir a ver ese hotel rural que tiene Arcadio, pero vamos, que en un momentito nos tienes aquí comiendo de este menú. ¿Por cuánto nos va a salir, más o menos? Os va a salir por 13 euros por persona. Pues además un precio súper bueno. Y si vais a ver a Arcadio, os va a encantar el hotel que tiene. Pues Evaristo, con el que nos vamos. Muchísimas gracias. Y otra pareja que ha llegado a Tejado, también huyendo del barullo de Barcelona, han sido Arcadio y Jesús. Ellos han convertido lo que antes era una casa rural en un hotelito rural con cinco habitaciones. En Booking, donde realizan la mayoría de sus reservas, tienen una valoración de 9,4 sobre 10. Venimos aquí hace unos tres años y abiertos dos años y medio, llevamos abiertos ya. ¿Quiénes estáis trabajando aquí en el hotel? Jesús y yo, mi pareja y yo. Bueno, él trabaja fuera, básicamente yo. Y él cuando no trabaja es farmacéutico y cuando no trabaja en la farmacia, pues me echa una mano también. Un hotel rural que, jovar, esos trabajos de remodelación. Yo no sé cómo sería la base antes, porque sí que aquí había otro hotel rural. Lo que está claro es que lo habéis dejado precioso. Tanto el edificio como también este jardincito en el que estamos, un día soleado como el de hoy, da gusto estar aquí, la verdad. No, sí. A ver, esto era una casa rural antes. Sí. Entonces, la base, digamos, ya estaba. Nosotros hemos hecho muy poca reforma. Hemos puesto chimenea, hemos adaptado un poco porque al ser un hotel había que tener una pequeña recepción y tal. Pero poco más. Lo que hemos hecho, básicamente, es decorarlo. Adaptarlo a nuestro gusto porque estaba un poco antiguo. Estaban los gustos, digamos, de los 90, con muchos colores. Cada habitación de un color, una lila, otra blanca, otra amarilla. Y, bueno, lo hemos decorado, hemos pintado y básicamente eso. Oye, el cielo en tejado. Este juego de palabras, ¿de dónde sale? ¿Por qué el cielo en tejado? Bueno, pues porque cuando llegamos aquí, claro, nosotros venimos a Barcelona. Vivimos en Barcelona ciudad. Y cuando llegamos aquí, lo primero que nos sorprendió, aparte de los paisajes, que son muy diferentes, porque, bueno, esto es maseta castellana, es todo llano, para nosotros era muy chocante. Pero lo que más nos sorprendió fue el cielo. O sea, salir aquí por la noche y ver las estrellas era impresionante. Para nosotros era impresionante. Y desde entonces nos aficionamos, nos compramos un telescopio pequeño, pero bueno, y por la noche a veces salimos, vemos las estrellas, la luna. Porque la verdad es que es impresionante, se ve súper, súper bien. Hombre, por algo hemos recibido en la provincia ese reconocimiento de Starlight. Sí, sí. ¿Viene mucha gente buscando también ese tipo de turismo? No sé si vais notando desde que está el reconocimiento. Todavía no, todavía no. El año pasado sí, pero yo creo que fue una coincidencia. Vinieron varias parejas que sí que venían, ya conocían un poco Soria y conocían lo del cielo, pero de momento yo no he notado todavía gran cosa. Creo que hace falta un poco más de publicidad en ese sentido. Luego hay algo muy bueno que tenéis aquí en Tejado y es esa vía ciclista, ¿no? Sí, eso fue una sorpresa. Mira, cuando nosotros abrimos el hotel en febrero de hace dos años y medio. Y bueno, lo primero que lo pusimos fue en Booking y en alguna página rural, de turismo rural. Y entonces empezaron a entrar reservas, pero no una ni dos, sino bastantes. Y ya sabes que en Booking te pone el origen de quien hace la reserva, que pone la banderita del país. Y venían muchas reservas de Holanda. Entonces nosotros al principio pensamos que nuestros amigos de Barcelona nos estaban tomando el pelo, que estaban haciendo las reservas de broma, porque no era normal aquí perdidos en la Castilla Interior. Y nada, y de repente empezaron a venir, sí, sí, llegaron. Y entonces descubrimos que hay una ruta que se llama Ruta Ibérica, que viene desde el sur de Francia, va hasta Sevilla o otros se desvían a Lisboa, y que pasa por este pueblo, pasa por esta calle. Y entonces ayer ya tuvimos uno, el primero del año. Este año se ha retrasado un poco, como Semana Santa ha caído más pronto, se ha retrasado. Pero ahora ya empiezan a llegar. Generalmente es gente, sobre todo de Holanda y de Bélgica, gente mayor, jubilada, que tiene mucho tiempo porque dedican a la ruta ibérica, dedican como dos, tres meses. Pero bueno, es gente muy encantadora. Siempre hacemos la broma que hablamos más inglés aquí en Tejado que en Barcelona. Bueno, los holandeses suelen venir ahora, abril, mayo, junio, y luego en julio, agosto viene mucho español. Fíjate, qué curioso, qué curioso. Hemos tenido grupos de Zaragoza, los bomberos de Zaragoza que hicieron una ruta circular por Soria. Hemos tenido familias enteras de Asturias que vienen también a hacer ciclismo por Soria. Está más desarrollado el turismo de ciclismo aquí que lo que hablábamos antes del Starlight, por ejemplo. Pues bueno, son diferentes vías de turismo. Al final, mientras atraigan visitantes... Vamos para dentro, Arcadio, que aquí se está muy bien, pero es que dentro, de verdad, está precioso, lo tenéis precioso. Vamos, dente, te hago más preguntas. Vale. Tenemos un rincón de lectura. La chimenea sí que la hicimos nosotros, no había chimenea, había estufa, y en invierno la verdad es que da mucho juego. Y luego, hombre, es que yo veo esto y digo, me dan ganas de venirme aquí un fin de semana. Y luego el telescopio que te decía que habíamos comprado, que es pequeño de aficionado, pero bueno, la luna se ve muy bien cuando hay luna. Vamos, que más que hotel, prácticamente es una casita. O sea, vienes aquí y estás como si estuvieses en tu casita, en el campo. Bueno, la gente, si ves los comentarios que tenemos en Booking y en Google, pues la gente le gusta eso, que es un ambiente familiar y al final el cliente te acaba explicando su vida y tú le explicas la suya. Pero esto, por ejemplo, porque vosotros vivís aquí, dentro también del hotel. Sí, vivimos en esta parte de aquí. Tenéis una parte apartadita. Al fin y al cabo es como estar compartiendo casa constantemente con diferentes personas. Conocéis a muchas personas. Sí, sí, sí. Supongo que también es muy interesante eso de poder compartir pareceres con personas tan diferentes. Eso es lo bueno, que nosotros al venir de Barcelona, de estar acostumbrados a mucho movimiento de gente, pues aquí tampoco, aunque no hay gente en el pueblo, no notamos ese cambio tan drástico. Porque siempre estamos en contacto con gente de fuera. Y lo que te decía antes, hay muchos extranjeros que vienen de, no solo a hacer turismo, de ciclismo, sino mucha gente que va de paso. Porque estamos en un camino de paso entre norte y sur. Mucha gente que viene del sur, que va hacia Navarra, a Pirineo de Navarra y tal, para hacer turismo, también suele parar aquí. Eso es lo que nos contaba también Evaristo, que esa carretera de Madrid-Navarra al final beneficia mucho a Tejado. Bueno, supongo que a vosotros también. Igual que vosotros, vuestro negocio también beneficia a Evaristo, porque aquí ofrecéis desayunos y cenas. Sí. Y las comidas, mucha gente pues lleva allí para el bar. El bar lo cierran, depende de la temporada, pero por la tarde-noche no suele estar abierto, en verano sí. Pero ellos no ofrecen cena. Tampoco les da tiempo, son dos personas y tendrían que dedicarle 24 horas al bar. Y entonces nosotros lo que pensamos fue, sobre todo por los ciclistas, un ciclista después de que ha hecho 80 kilómetros, no le puedes decir que se vaya en bicicleta a Almazán o a Gomara a cenar. Claro. Entonces nos vimos un poco obligados a dar cena. Nos va bien, la gente le gusta y la comida no, la comida siempre les mandamos que vayan al bar de Evaristo. Y comen en esta cocina tamo, esta que tenemos aquí detrás. Sí, aquí hacen el desayuno y la cena. Porque son cinco habitaciones las que tenéis. Cinco habitaciones y son diez personas y una cama plegable, once máximo. Todas las habitaciones tienen nombres de constelaciones o de estrellas. Los muebles los restauramos nosotros, bueno, básicamente Jesús. ¿Y este libro de visitas? ¿No tendréis firmas, mensajes que os deja la gente? Sí, hemos empezado este año. Se nos ocurrió y lo hemos empezado este año. Y hay poquitas porque es que empezamos en abril. Mira, tenemos tres o cuatro. La más curiosa es esta última, es de una señora que vino de Canadá la semana pasada, el día 5. Es una actriz canadiense. ¡Ostras! Sí, de la parte francófona, del Quebec. ¡Anda! Y luego aquí tenemos unos que eran de Castilla y León, que vinieron en Semana Santa. Son unos médicos de Soria, que vinieron de Soria a pasar la Semana Santa aquí. Cerramos nuestro paseo de hoy por Tejado en esta fuente vieja, una de las tantas fuentes del pueblo, de las que se encarga de cuidarlas, precisamente José, que sois la esperanza de este medio rural soriano. Son personas que vienen desde fuera, muchas veces desde otros países, a repoblar estos pueblos. José, ¿hace cuánto eres el aguacil de aquí de Tejado? Dos años y tres meses más o menos. ¿Y cómo es que llegas hasta aquí, hasta Tejado? Porque tú vienes desde dónde. Yo soy de Venezuela, pero primero tuve un año en Madrid. Trabajé con unos señores, unos señores mayores. Y ya después, bueno, se vino toda la familia de mi suegra, se vinieron para acá y para Gómara. Y me quedé solo yo en Madrid, hasta como unos seis meses después me vine. ¿A Gómara? Sí, me sentía solo allá y entonces el alcalde de Gómara me dio la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces, ocho meses trabajando con ellos. Y ya después, bueno, me contrató el alcalde de acá de Tejado y bueno, hasta el sol de hoy, dándole duro. Dándole duro, hay mucho trabajo aquí en Gómara, tienes que cuidar mucho. Son siete pueblos que lleva este ayuntamiento. Y cuando toca, toca duro. ¿Tú estás viviendo aquí con la familia también, con tu familia? Sí, ya luego, en lo que yo empecé a trabajar acá, me traje a mi mujer y ya mis hijos están en Soria. Están trabajando en Soria, gracias a Dios, y les va bien. Ahí van. ¿Y la casa? ¿Cómo encuentras una casa aquí abierta? No sé si la reformas tú también, si os encargas vosotros de toda esa parte. Bueno, actualmente la casa donde estoy viviendo ahora es del ayuntamiento. Pero sí, entre mi mujer y yo aquí vivimos otra casa y la estamos reparando, estamos arreglándola. Y para cuando vengan mis nietos, porque tengo dos nietos y tenemos pensado traerlos, para que esté la casa operativa cuando ellos estén acá. Claro. ¿Por qué? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. ¿Dos hijos? ¿El mayor cuántos tiene? 30, tiene 30. Tiene tres hijos. Y el menor, el menor sí es pequeño, tiene 23 años, no tiene hijos. Está aquí, se trajo a su mujer de Venezuela también, pero no tiene hijos. Qué bueno que el pequeño es el que trabaja también los veranos ahí en el bar. Sí, sí. En los dos bares, en el de Gómara, ha hecho vacaciones, ha estado, las veces que ha estado el palo de reposo. Sí. Y ha estado trabajando, ha estado contratado allá y aquí en verano más que todo. Vamos, que al final José, avellena el pueblo. Entre tu mujer, tú, tus hijos, ahora los nietos, es muchísima gente la que llega aquí a tejado, a hacer vida en el pueblo, a llenarlo de gente. Bueno, de hecho, ahora ha llegado mi cuñado, que tiene sus dos nietos y la mujer. Porque la hija vive en, ellos están en Madrid, creo. Estuvieron un tiempo en Murcia y ahora están en Madrid. Y los niños los tiene mi cuñado acá. En esas familias ya son cuatro más, aparte de los dos albañiles del pueblo, que son extranjeros también. Uno boliviano y el otro ecuatoriano también, está con su familia. Y otras personas que han comprado otras casas. Poco a poco el pueblo ha ido agarrando vida otra vez, pero cuando yo llegué acá, éramos seis casas nada más. Ahora son abiertas bastantes más, claro. Sí, ahora son más, claro. Muchos no se han mudado todavía. Hay como tres, cuatro que han comprado, que están reformando las casas. Pero pronto se vendrán. Pues al final es lo que decíamos, que la esperanza del medio rural es ir atrayendo gente. Y muchas veces desde fuera, de la provincia. Estáis replacando los pueblos, José, es una realidad. Sí, sí, sí. Esa es la realidad. No, no. 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 Gracias por ver el video.